La verdad es que no estaba Dios, bueno sí está, está en todas partes, pero fue una cosa, ahora sí que ya pasó hace mucho tiempo, le dieron, ahora sí que la reactivaron a raíz de lo que salió de Monterrey, pero yo soy muy respetuoso, soy muy respetuoso de todas las opiniones y al respecto prefiero no opinar. Gracias.